Aquí tenemos una imagen de la estatua que representaría a la estatua de la Virgen que encontró el pastor. ¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a visitar... Los lugares religiosos de Andorra. Los lugares religiosos de Andorra y vaya que hay muchísimos. Hoy estamos en las montañas y la verdad que mi esposita ya está cansada después de tanto viajar. Sin embargo, no podíamos dejar de visitar Andorra. Bienvenidos el día de hoy a Andorra. Y vamos a continuar en estas montañas recorriendo otra iglesia. ¿Preparad, esposita? ¿Qué parás? Bueno, vamos a ver entonces qué iglesias siguen. Sobre todo porque aquí vamos a encontrar iglesias muy viejas, iglesias medievales y que aún subsisten aquí en Andorra. Y quisimos pararnos para grabar otra antigua iglesia, Santa María de Le Bons. La verdad es que no podemos subir y está complicado aparcar. Así que simplemente hemos decidido hacer una pequeña parada aquí. Ahí está mi esposita. Pues solamente hemos hecho una parada aquí para poder observarla. No quisimos quedarnos con las ganas, por lo menos para observarla desde lejos. Esposita, ¿qué pasó? ¿Te has cansado? Me voy a quedar en el toro. ¿Por qué? Te he cansado. Te he cansado, la pobre. Te he cansado. En donde también voy a contar una historia muy parecida a la que va a suceder aquí. Bueno, ¿qué sucedió y por qué se formó este santuario? Se dice que hubo un pastor andorrano que encontró una estatuilla de la Virgen María. Al haber encontrado esta estatuilla, el pastor se la llevó a su casa. Posteriormente la estatuilla desapareció. Cuando el pastor estuvo caminando nuevamente por este lugar, volvió a encontrar la estatuilla. Se la llevó una segunda vez y una segunda vez más desapareció. Bueno, a la tercera vez que el pastor llegó a este lugar, volvió a encontrar la estatuilla en el mismo lugar y se dio cuenta que la estatuilla no quería moverse de aquí. Entonces el pastor contó esta historia a los habitantes de este lugar y decidieron, pues, bueno, pensaron que era una especie de aparición mariana o un milagro mariano. Por lo tanto decidieron construir un santuario dedicado a la Virgen. Y como estamos en un lugar que se llama Meritxell, este va a ser el santuario de Meritxell. Afortunadamente frente al santuario hay un aparcamiento. Ahí está mi esposita cansada, la pobre. Me ha dicho que ya no puede más, así que yo no lo he obligado. Le he dicho que descanse mientras yo visito un poquito el santuario de Meritxell. Ahí tenemos conjunto histórico. Bueno, la entrada es gratis, así que esperemos que no haya ningún tipo de sorpresa por lo que hemos leído. Pero bueno, vamos a ver dónde está la entrada. Al parecer no es aquí ni aquí. Hay que subir estas escaleras a esta parte. A ver, pues, sí. Cuidado con caerse, cuidado con caerse. No sé por qué me pasan estas cosas siempre. Y después de una caída fallida, porque no me caí, pues, sigo subiendo para venir a Andorra. Por favor, mucha fuerza, muchas piernas, mucho ánimo. Porque la verdad que uno se cansa, ¿no? Y en verano, pues, hace mucho calor, como ahora lo estamos sintiendo. Aunque también en invierno va a ser muy, muy fría, ¿no? Recordemos que Andorra destaca por sus montañas y también por sus centros de esquí. El 13 de mayo, día de la Virgen, del año 2014, el Papa Francisco va a nombrar a este lugar como Basílica Menor. Justamente como está dedicado a la Virgen, pues, fue el día de la Virgen en que recibió esta consagración. Aquí tenemos una imagen de la estatuilla que representaría a la estatua de la Virgen que encontró el pastor. Recordemos que, pues, se va a formar esta iglesia, gracias a la historia, como les dije, muy parecida a lo que sucedió en Peraz, que también un pescador encontró una estatuilla y que también se va a construir, también encontró tres veces, y que también se va a construir una iglesia, un centro dedicado a la Virgen, porque supuestamente era una especie de milagro. Había un espacio de venta al público y no me resistí, me compré un imán, así que tengo un imán de Andorra. Bueno, hay varios espacios aquí en donde va a mostrar los distintos lugares de culto, porque recordemos que aquí en Andorra van a haber muchos espacios religiosos, muchas antiguas iglesias, que incluso datan del siglo XI, así que esas iglesias van a ser muy, muy famosas, y muchas veces se hace un recorrido de todas las iglesias. Nos encontramos en un espacio en donde se dice que hay Biblias escritas en 1100 lenguas, 1100 idiomas. Incluso ahí tenemos la palabra Biblia escrita en varios idiomas, observen, la vamos a identificar en español, ahí la tenemos, pero van a ver en distintas lenguas. Esta es la imagen que representa a la estatuilla encontrada. En 1873 se le declaró patrona del país y el 8 de septiembre de 1921 fue coronada de forma solemne. A partir de ese día se celebra la fiesta nacional del Principado de Andorra. El santuario original era de estilo románico y va a ser reformado por completo en el siglo XVII, pero en 1972 el santuario sufrió un incendio dejándolo completamente destruido. Lamentablemente en el incendio desapareció también la Virgen Románica. Por eso que años después, en 1976, se va a inaugurar el nuevo edificio y esta imagen que encontramos ahora va a ser una réplica de la original destruida durante el incendio. No solo en el interior hay una tienda de souvenirs, también vamos a encontrar esta tienda en la parte exterior. Pues la verdad que a mí me ha gustado mucho el santuario, me he sentido cómodo. Y es que es un buen espacio religioso. Aquí en Andorra hay muchos espacios religiosos como este. Y yo me he sentido contento de llegar hasta aquí. Y veo también que hay mucha gente que llega, muchos creyentes y bueno, también muchos turistas que van a llegar a visitar pues estos espacios religiosos y a la vez históricos de Andorra. En estos momentos voy a ver dónde está mi esposita, que la pobre está muy cansada. Ella ya quiere regresarse, las vacaciones pues le han afectado a la pobre, ¿no? Pero bueno, esa es la aventura de seguir paseando siempre. Y si uno quiere ser un gran viajero ya lo sabe, va a tener que encontrarse con el clima, a veces con el calor, frío, hambre y con todo lo que uno puede encontrar. Y esa ha sido nuestra visita, ¿a dónde? A los lugares religiosos de Andorra. A los lugares religiosos de Andorra y vaya que hay muchísimos, aunque tú te cansaste mi esposita, ¿no? Sí, ya estamos muy cansados, pero igual Andorra tiene tantas maravillas que ver. Y ya saben, si les ha gustado el video denle un like, suscríbanse, dándole un like a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!